Llegamos a la Estatua de la Libertad Hoy se conoce como la Isla de la Libertad pero a lo largo de la historia tuvo diferentes usos y nombres se encontraron restos prehistóricos de los primeros nativos que venían a la isla buscando ostras gigantes para comer pero además se utilizó como basurero, como casa de veraneo, como granja fue hospital militar francés y fue un fuerte militar todo esto hasta el año 1886 En 1886 el gobierno francés le dona a Estados Unidos la Estatua de la Libertad pero la historia de la relación entre Francia y Estados Unidos viene ya desde la Guerra de Independencia los franceses y los ingleses siempre fueron enemigos y cuando Estados Unidos peleó contra Inglaterra para independizarse fue apoyado por los franceses en 1860 en Estados Unidos se dio la Guerra Civil el norte contra el sur el norte le ganó al sur se declaró la abolición de la esclavitud y en 1865 cuando terminó la Guerra Civil los franceses quisieron agradecerle a Estados Unidos y también demostrar su amistad empezaron a pensar qué podían regalarle para que cuando se cumplieran 100 años de la independencia en 1886 el gobierno de Estados Unidos recibieron un regalo francés y se les ocurrió hacer una enorme estatua simbolizando la libertad el verdadero nombre de esta estatua no es Estatua de la Libertad como es conocida popularmente sino la libertad que ilumina al mundo fue regalo de los franceses y cuando la terminaron se la presentaron al embajador de Estados Unidos en Francia armada luego se desmontó y en 300 piezas fue trasladada a través del océano para volver a armarse en este lugar y el diseñador de la estatua el escultor Bartoldi tomó la idea de la construcción de esta monumental obra de una más pequeña que ya había sido construida de hecho muchas estatuas en esas épocas se construían de esa manera con esa forma porque básicamente estaba de moda el ejemplo de esta estatua o más bien la inspiración vamos a llamarlo así vamos a decir copia ¿verdad? la inspiración de Bartoldi para construir la estatua de la libertad esta la que tenemos al fondo está en Milán concretamente en el Duomo de Milán en la catedral y es una de las miles que decoran la fachada de esta iglesia vamos a verla estamos en una de las ciudades más antiguas de Europa fue en su momento capital de Italia hoy es considerada la capital financiera del país y capital de la moda a nivel mundial llegamos hasta Milán estamos en la plaza del Duomo la catedral de Milán tiene 157 metros de largo y adentro caben perfectamente 40.000 personas para terminar este espectacular edificio se demoraron más de 500 años la fachada de la catedral del Duomo te deja sin palabras porque cada centímetro está tallado a la perfección en mármol que no pertenece a esta zona se trajo en barco hasta Milán cuando Milán era prácticamente igual a Venecia la ciudad rodeada por canales y conectada con el mar Mediterráneo los barcos de ultramar terminaban descargando sus mercaderías en este lugar bloques que se trajeron de las canteras de los lagos de la región para construir esta enorme catedral esto da una idea del poder y la riqueza que había en ese momento en una ciudad que hasta hoy sigue siendo industrial de hecho esta es la ciudad de Italia donde se genera más ingreso en la segunda población pero es la más importante en cuanto a industria una de las cosas que llama la atención al mirar el edificio es la cantidad de estatuas de hecho la catedral es el edificio que tiene más estatuas en todo el mundo tengamos en cuenta que estamos en la meca de la escultura los escultores italianos son excelentes y por eso cada una de estas estatuas es realmente digna de ser expuesta en un museo o en un lugar destacado sin embargo están distribuidas en el interior y el exterior la catedral tiene 3.159 estatuas y se calcula que si se pusieran una encima de la otra llegarían a una altura de unos 5.300 metros más de 5 kilómetros de estatuas hace un buen rato que estoy dando vueltas a la catedral buscando una estatua en particular y no es fácil teniendo en cuenta que hay más de 3.000 sin embargo esta estatua seguramente va a ser reconocida por la gran mayoría de ustedes si les digo que se trata de la estatua de la ley nueva seguramente no van a tener ni idea si les digo que el escultor es Camilo Pachetti tampoco pero cuando la vean seguramente la van a asociar a otra muy conocida solo que esta fue construida mucho antes que la famosa vamos a seguir buscando a ver si la encontramos se supone que está en uno de los costados pero la verdad que no es fácil porque además la posición que tiene es similar a otras era una posición que estaba de moda en esa época por lo tanto la mayoría más o menos se parecen en cuanto a sus movimientos solo que esta tiene algo bastante especial a ver si está por acá no son todas muy parecidas en la forma pero esta tiene algo que las distingue de las demás esta no es esta no es allá está primero les voy a mostrar la parte de la fachada donde está la estatua a ver si la reconocen después me voy a ir acercando porque seguramente la van a asociar a ella ya la reconocieron si no la reconocieron vamos a ver la famosa de lejos parece chica pero la estatua tiene 46 metros de altura solo la estatua más el pedestal tiene una estructura de acero de 120 toneladas que soporta el revestimiento de cobre 100 toneladas más en total más de 200 toneladas y se ve de color verde porque el cobre con el oxígeno se oxida y crea una capa que al final termina protegiendo a la misma estatua de cobre para crear esta capa se precisan aproximadamente unos 30 años el autor de la estatua de la libertad se inspiró en esta una de las más de 3000 estatuas que hay en la catedral en el duomo de milán y después los americanos le devolvieron el favor a los franceses no a los italianos así que también hay una estatua de la libertad en parís desde los puentes sobre el río se tienen algunas de las mejores imágenes de parís pero desde este en particular se ve la estatua de la libertad esta no es la que está en nueva york tiene la quinta parte de tamaño la que está en nueva york fue hecha por los franceses y fue donada al gobierno norteamericano con motivo del centenario de la independencia en el año 1886 esta fue donada por la comunidad francesa en estados unidos a parís para devolverles el favor lo particular es que aquí se ve la estatua de la libertad junto a la torre eiffel y la estructura interna de la estatua de la libertad de estados unidos fue hecha por gustave eiffel el mismo que construyó la torre eiffel todo surgió de esta que fue la primera y forma parte de la fachada del duomo de milán y la isla donde está la estatua es bastante pequeña ahora estoy en una zona alta este es un lugar que se construyó recientemente en una terraza y desde acá podemos ver no solamente la isla de Manhattan sino los alrededores y nos damos cuenta que la isla termina ahí nomás todo lo que nos rodea es río el río Hudson y hablando de Hudson Hudson fue justamente el que descubrió no descubrió en realidad aquí ya vivían los nativos pero fue el primer europeo que llegó hasta este lugar recordemos que los españoles que habían conquistado toda esa zona tenían una armada muy poderosa los ingleses los franceses los italianos los holandeses no podían con ellos no podían arrebatarle lo que habían conquistado en esa zona entonces lo que hicieron fue empezar a buscar otros territorios se fueron hacia una parte los portugueses bastante grande del continente americano lo que hoy conocemos como Brasil y los holandeses subieron un poco más llegaron exactamente hasta aquí y se instalaron como colonia terminaron comprándole básicamente comprándole la isla de Manhattan a los nativos y construyeron la primera ciudad o el primer asentamiento que no se llamó Nueva York y no se llamó Estados Unidos porque evidentemente este país no existía como tal aquí vivían tribus nativas nativos americanos sino que se llamó Nueva Amsterdam justamente en honor a la ciudad capital desde donde venían estos exploradores conquistadores así que los primeros que vivieron aquí fueron holandeses y Hudson fue justamente el que llegó navegando hasta aquí por eso hoy el río lleva su nombre y es el que nos rodea en esta isla donde está la estatua de la libertad durante los primeros años en que se colocó la estatua se permitía subir por la escalera interna hasta la antorcha pero luego se destruyó digamos que sufrió accidente entonces la retiraron pusieron una nueva y la original se puede ver aquí adentro vamos a ver cómo era la que le regalaron los franceses a los norteamericanos es impresionante la cantidad de gente que hay en todos lados parece que al terminar la pandemia o al bajar la medida las personas salieron como en estampida mira lo que es esto mira lo que es la cola para subir al barco para bajar y así es lo que nos encontramos hoy cuando venimos por ejemplo a visitar la ciudad de Nueva York gente mucha gente de colas para todos lados estamos frente al río Hudson en una zona en donde están las marinas y algunos de los mejores lugares de Nueva York este edificio además está muy cerca de donde ocurrió el atentado a las torres gemelas toda esta zona se reconstruyó y ahora vamos a subir aquellas escaleras al fondo que llevan exactamente al lugar en donde está el memorial a las ruedas y es impresionante pensar que este lugar que está junto a donde estaban las torres gemelas se mantuvo a pesar de que gran parte de todo lo que estaba alrededor quedó destruido y sobre todo si pensamos que está diseñado prácticamente rodeado de vidrios la estructura sobrevivió en el 2001 a la caída de las torres gemelas y sigue teniendo básicamente la misma función ahora el clima es espectacular pero en invierno acá las condiciones son bastante inhóspitas sopla mucho viento hace mucho frío y teniendo en cuenta la gran cantidad de rascacielos que hay en este lugar de la parte sur de Manhattan y los miles de personas que trabajan en oficinas cerradas con poco espacio este es un lugar ideal para despejarse y tener un área amplia en esas condiciones tan frías y ventosas del invierno neoyotkino detrás mío está el Central Park detrás mío está Strawberry Fields y detrás mío en este momento está el edificio Dakota exactamente en ese lugar fue donde asesinaron a John Lennon y exactamente en ese lugar fue donde vivía John Lennon en un penthouse de los cuatro que tiene este edificio en las esquinas pero porque empezamos por aquí la historia de la ciudad de Nueva York porque el Central Park tiene mucho que ver con la construcción de la ciudad y también hay miles de personas que vienen todos los días a visitar el lugar en donde murió John Lennon pero específicamente el sitio en donde vamos ahora Strawberry Fields luego que matan a John Lennon Yoko Ono dona un millón de dólares a la ciudad para que un pequeño espacio del Central Park se convierta en un jardín jardín que John Lennon desde su ventana del edificio quería tener en este lugar así que desde ese momento este espacio está dedicado a John Lennon y Strawberry Fields la canción más conocida o más escuchada o más recordada en ese momento desde ese mismo instante millones de personas vienen por año a rendirle tributo y homenaje a John Lennon en el Central Park el nombre de este edificio tiene mucho que ver con lo que era la zona en el momento de su construcción es el edificio Dakota ¿por qué se llama así? porque en la época en que se construyó en este lugar no había absolutamente nada eran bosques estamos en la isla de Manhattan esta isla estaba virgen en el sentido de que estaba cubierta de vegetación la ciudad de Nueva York había empezado en el sur en la zona de Battery Park en donde se instalaron los primeros colonos y esta parte norte de la isla donde está el Central Park no tenía nada cuando decidieron hacer este edificio lo construyeron en un lugar rodeado de vegetación lejos de todo lejos de la ciudad además la gente decía que estaba tan lejos de la ciudad que era como ir a Dakota en ese momento un estado muy lejos de Nueva York y en el imaginario social era un sitio lejano inhóspito por eso empezaron a llamar justamente a este edificio el edificio Dakota porque estaba alejado totalmente de la ciudad miren lo que soy alguien podría decir que no estamos en Nueva York estamos prácticamente en el corazón de Nueva York pero en esa época era diferente así que a partir de ese momento empezaron a llamar al edificio de esa manera el edificio Dakota luego la ciudad se expandió y se expandió un ritmo vertiginoso se siguió construyendo y llegó hasta este lugar pero cuando John Lennon decide venir a vivir a Nueva York porque le había encantado de este sitio decide comprar un penthouse justamente en este edificio recordemos que la Dakota bueno se había construido con una mentalidad de castillo como un lugar que se iba a ubicar en una zona de mucha vegetación luego quedó rodeado por la ciudad entonces los cuatro penthouse están en las cuatro esquinas que eran como grandes miradores hacia el paisaje esos miradores hoy dan al Central Park pero ¿por qué se construyó el Central Park? porque en el momento en que se estaba expandiendo la ciudad a un ritmo tan grande hubieron algunas personas que dijeron esto va a ser insoportable no se va a poder vivir en una isla con tanta construcción y decidieron comprar un gran espacio para construir un parque este parque el Central Park fue pensado desde antes de su construcción justamente para hacer de pulmón compraron un espacio de 800 metros de ancho por 2 kilómetros de largo un enorme rectángulo en un lugar en donde no había absolutamente nada pagaron solamente 2 mil dólares de la época por este lugar y lo empezaron a construir allá por 1850 para el año 1900 el Central Park ya estaba terminado y se respetó a rajatabla absolutamente todo lo que habían pensado en el momento de su diseño porque a pesar de que la ciudad creció y creció a ritmo acelerado y el terreno empezó a costar muchísimo dinero en el Central Park no se construyó nada no se vendió ni un centímetro de esta zona verde y por eso hoy es el gran pulmón de Manhattan las luces de Nueva York hacen que en realidad si no miramos al cielo no nos damos cuenta si es de día o de noche y otra cosa que llama la atención en esta ciudad es que caminando por cualquier lado puede aparecer cualquier cosa y cuando digo cualquier cosa es cualquier cosa por ejemplo acá hay música a ver que hay bueno acá cortaron la calle que armaron una fiesta es impresionante cortaron la calle y la gente que pasa se va sumando a la fiesta muy divertido estamos en la séptima avenida ahí están pasando muchos autos ahora cortaron una de las transversales y la gente acá no tiene ningún tipo de problema están acostumbrados a ver absolutamente de todo ya al extremo no hay veces no hay veces que si esto pasara en una ciudad chica de repente alguien se acercaría a ver que pasa a ayudar a la persona pero acá no acá puede estar pasando cualquier cosa la gente pasa ayer me pasó no discutía con la pareja los gritos en la calle pasamos por el medio de ellos ni siquiera se inmultaron o sea todo el mundo vive su propia vida y no le importa lo que les pasa a Loren entonces eso también se refleja en la forma de divertirse cambiamos de ritmo y vino la festa a nadie le importa nada y si tienen ganas de hacerlo lo hacen y no están pensando en pie dirán los demás es una forma de vivir por eso cuando hacen una fiesta resulta muy divertido